Escuchemos ahora al Jefe Nacional de Epidemiología que actualiza los datos de coronavirus en el país. Buenas noches. Hoy día compartimos el parte número 24 correspondiente al día 8 de abril del Ministerio de Salud en relación a la situación epidemiológica COVID-19 en Bolivia. Hasta la fecha tenemos 264 confirmados, de los cuales corresponden 54 para el día de hoy. Cochabamba incrementa 9 casos, La Paz 18, Potosí 3, Santa Cruz 24. Cabe aclarar que los nuevos casos de linlaza de hoy día en La Paz fueron 4 y el saldo son de la seguridad social. Asimismo, descartamos un total de 1.611 casos en el país. Tenemos actualmente 37 sospechosos, de un total de 1.912 casos. Flamentamos también el deceso de tres personas en la ciudad de Santa Cruz el día de hoy. Muchas gracias.